Era simplemente una ecuación exponencial típica de teoría. Acá, creo que parece absurdo. ¿Cómo un 5 elevado a la algo debe ser igual a 7 a la algo? No hay bases de igualdad. De hecho que no. Pero hay un caso en que salen iguales estos. ¿Cuándo? Cuando el exponente es cero. ¿5 a la cero cuánto resulta? 1. ¿7 a la cero? 1. Cualquier número que sea elevado a la cero resulta 1. Esa es la única. ¿Y cómo se demuestra de esta manera? Ahí está. Pasa a dividir. Ahí está. Va a quedar 1. Este de acá hay exponentes iguales. Se coloca uno solo. Ahí está. Para que tengamos bases iguales, esto y acá este 1 se puede expresar como 5 céntimos elevado a la cero. Bases iguales, exponentes iguales. Por tanto, hay que ir a ver el cero. Ahí está. Muy bien. Entonces, te están pidiendo. Esto de acá simplemente reemplazas. Cero a la algo. Y ahora está menos cero. Cero multiplicado 7b. Cero por cero por cero. Sulta cero. Igual lo ocurre acá. Por lo tanto, la clave es la c de corazón. Ahí está. No vale, profesor. Con poquito, no. Es teoría, Carlos.